Pudimos estar en un pequeño recorrido, hay todos los stars que tenemos el día de hoy para todos ustedes, Ramita y Caballero. Si están buscando algo especial para este evento que se viene a los 15 años en el mar, en los islas del Zominito, aquí en AISPON fiestas y eventos especiales, seguramente lo vas a encontrar. Así es, aquí nos encontramos con nuestros fans de nuestra familia. En el colección, en el colección. Ok, quiero que las personas, nuevamente, necesito para qué ocasiones podemos encontrar en Uribe. Un poco de todo. 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 exactamente dónde están ubicados y qué tal la necesidad de su expresión. Bueno, pues ya vieron el que traemos a ustedes chiquitas todas y sobre todo por todas las vallas para todas las estantes, para todas las organizaciones. Muchas gracias. Vamos a seguir con el siguiente stand. En el siguiente stand tenemos a tijanideales. Regala vida, regala amor. Tenemos guayas de plantas, suculentas, actacias, caribras y un tanto ideales para sus centros de mesa o recuerdos. Contamos con macetas de vano, cerámica y plástico. Tardas personalizadas con motivo de 10 de mayo, ¿cómo no? Dulceros, artesanías, recuerdos en vano o cerámica, alcancías y mucho, quiero mucho más. En tijanideales. Tijanideales. Tijanideales, tijanideales, arreglos, de suculentas. Y le van a estar regalando a esa persona especial, a esa persona favorita. Eh, piernas y curatillas. Así que no le vamos a asistir a los abonos, semillas y todo para su familia. Además de asesorías. Y nos ajustamos a su presupuesto. No se encuentran a su presupuesto. ¿Cómo tiene que tener Ale? No es mejor que todos. 103, 0, 1, 16. Pero esta es la mejor presentación. Por favor, presentenme. Estoy viendo aquí, bueno, se llama Big Green, Piro Inconsciente, y estoy viendo que eso es un poco como el tema económico, ¿no? ¿No? Bueno, de todas maneras, estoy viendo aquí, cuentan con vasos de pan, semillas de bambú, que son cosas siempre tecnológicas, siempre hay que cuidar en la realidad. ¿Y qué más? Con productos tecnológicos que, aparte de ser muy buenos para restaurar, pues, dos años para el medio ambiente, tienen aquí jabones, shampoo, kits padelísimos, después de lo que tienen aquí, con la que las pinta, el jabotito, el shampoo, todo el producto para ustedes. Vamos a, si les desean las pinta, pues, también tienen conexiones muy bonitas. Vamos a ver por el cliente, ¿está? ¿Cómo la verdad? Hola. ¿Qué es lo que se hace con el tema de la cara? Estamos concretando lo que es equipo de protección personal para los niños, para mí, concretando simulétricas, gestores, estamos concretando lo que son creaciones de defensa para la salud de la cara. Sin las preguntas, de las preguntas, y también manejando los productos para la gente. Ok. Ok. Entonces, no solamente es una expo de medicina, ¿verdad? Tenemos el mundo, hay muchísima verdad. Seguramente, si vas a buscar valor, aquí lo vas a encontrar, porque es mucho la verdad de expositores, esta es otra empresa, vamos a salir con los demás, ¿verdad? Hola, aquí estamos viendo productos de belleza que en todas las mujeres no se les encanta, así que ya saben un marido y un esposo de noves que se va a hacer para darles a todas las mamás de ellas y pueden venir a encontrar algo de lo que se puede. ¿Nos vas a encontrar un poquito? Sí, 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 escenario, por favor, ya sueltas. Gracias. Invita a la gente que se siente que viene en sí. Bueno, pues ahí está un poco de la reactivación comercial. Sigan nuestra transmisión a través de las diferentes plataformas digitales, expo fiestas y eventos especiales. Ya estamos por iniciar el primer espectáculo, la primera participación dentro del foro artístico del ocho, nueve, ocho de mayo, por supuesto, ya hoy, el último día. y, lo que se ve en el caso,